Puede ser este Pablitus. Pablitus 98, ¿eh? Puede ser este Pablitus. ¡Qué desbobo, tío! Ojalá lo ganes, ¿eh? ¡Hostia! Bueno, Pablo. O eres muy bueno o tienes mucha suerte, Pablo. Una de dos. O me vas a tocar los huevos o me vas a tocar los huevos. ¡Ay, Pablo, chicos! ¡Ay, Pablo! Sí, poned todos los F en el chat. Se viene Pablo, el pro player. Pablo, que seguro que es de Cuenca o por ahí. Mira, que si fuese pro player tendría un equipo. Venga, mira. Pásico. Vaya chiste la calculadora que va a ser uno. Me espero un buen matchmaking para acabar. Vas a tener un domingo tranquilito conmigo. Yo te voy a dormir igual. ¿Va a ir? Bien, Mario. Ay, ay, ay. Yo no me llevo saco. ¿Qué? Yo no me llevo saco. Yo no me toqué el lado. Me ha mandado callar, chicos. Lo he visto. Lo habéis visto. Ir para atrás el directo. Me ha mandado callar, ¿no? Sí. Sí, lo ha hecho. Lo ha hecho. Lo ha hecho. Decirle que... O sea, miradme si me ha mandado callar. A mí me ha mandado bien, Pablo. Pablo, Pablo, que te he visto, ¿eh? Ha habido un mandado de callar al principio de la aceleración. Pablo. Y Greenman no tiene mandar callar, ¿eh? Manda, manda, manda. Vamos, Pablo. 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 Encerra, pero además de estar que voy hasta el centro del campo, Pablo. Y terminamos con esto, Pablo. Nada, nada, Pablo. Invítale, invítale. Te he visto. No, eso ya sería mucho, mucho. Oh, y Dapp también. Dapp. ¡Y le invitamos! No se va a ir, Pablo. Pablo no se va a ir. ¡Anda, Pablo! ¡Ha pausado él! ¡Me la está haciendo, Pablo! ¡Eres un travieso! ¡Y me estás hirviendo las bolas! Eso no es bueno, Pablo, para ti. No es bueno con un 3-1 a mi favor. No es bueno que pimple las bolas, Pablo. No es bueno. Pablo, no. Pablo, te estás equivocando, Pablo. Te estás equivocando, Pablo. Pablo, me ha sido partido más aburrido de tu vida, Crank. Pablo, te equivocaste. Te equivocaste, Pablo. Te equivocaste de rival. Y con 3-1, Pablo, no puedes hacerme esto. No puedes hacer eso, Pablo. No, no puedes. No puedes hacer eso, Pablo. ¡Pablo! ¡Pablo, Pablo, quieto! ¡Pablo! ¡Estáte quieto, eh! ¡Pablo, los nervios! ¡Ay, los nervios, Pablo! ¡Pablo, están nerviosos! Ahora ves que parece que voy a atacar, ¿ves? Que tengo mucho hueco. Pues efectivamente. ¡Pablo, pablo, pablo, cuidao, cuidao! ¡Pablito clava un clavito! ¡Pablo, qué clavito! ¡Pablo, pablito! ¡Pasar el de abajo! Y ahora te metes un y más para la zurda. ¡Ahí está! ¡Claro, porque es la zurda! ¡Claro, Pablo! ¡Pablo! ¡Eso es una de las peores cosas de Diego, eh! ¡Ay, Pablo, Pablo! ¡Pablo! ¡Pablo! Usas el L1 y te vas para atrás. Esto solo con el L1. Te estoy enseñando, ¿eh? No estoy... Pablo, lo siento. Perdona, perdona. Que estaba enseñando a un suscriptor el L1, ¿ves? Así se hace, mira. Perdona, Pablo, ¿eh? Que estoy enseñándole como ves el L1. Haces así. Y luego, con el joystick para la derecha, manda a callar también. Por si no lo sabía. Pablo lo sabía, ¿eh? Pablo parece que sí. Igual ha hecho cambio. Sí. Y... Mazo, ¿sabes? Estoy intentando defender a Pablo. Pablo, lo que pasa es que yo ahora puedo atacar también. ¿Ves, Pablo, lo que puedo hacer? Vamos, Pablo. Claro, si ataco, pues puedo marcar. F por Pablo, chicos. Tenía que haber puesto el escudo de la Rata ahora, chicos. Ahora he sido DJ Rata. De hecho, creo que me lo voy a poner después de este partido con Pablo. Lo siento, Pablo. Ya está, vamos a jugar. Yo lo voy a llevar todo el año, la verdad. Me voy a poner. Me voy a poner... Por este partido me voy a poner la Rata, chicos. Me lo merece. Y si Pablo, por lo que sea. Por lo que sea. Estaba viendo el directo. Que nos cuente. Es un colega mío, vaya ídolo. ¡Sergi! Vamos a ver si hablamos con Pablo, ¿eh? Es un colega mío, tío. Puede ser. Pues mira, Sergi, dile a Pablo. Cuéntale esto. Vamos a jugar ya bien, ¿eh? Vamos a jugar ya bien. ¡Pablo! 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 Toma, Pablo. Una manita a Pablo estaría feo, ¿eh? Como los dedos que ha usado para mandar a callar con la mano. ¿Verdad, Pablo? ¿Ha pasado ahí? Y la pausa... Y la mandada de callar, Pablo, eso que ha pasado. Y este regate con 4-1, pues está feo. ¡Pablo! 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 ¿Te has metido fallos, Eka? No, no es mal. ¡Ah, no es mal! ¡Qué sinvergüenza, Iris! ¡Qué sinvergüenza, Iris! Mira esta. Bloqueo, sin bloqueo, sin bloqueo, sin bloqueo, sin bloqueo, sin bloqueo, sin bloqueo. Sin Pablo. No sé por qué la paso ahí. Tenía que ir tirando con Cristiano. El vídeo se lo he visto de otra persona. Te lo paso por aquí. A ver si lo quieres ver después. Vale. ¡Pablo! ¡Pablo! Mira a Mendy con la cara hecha. ¡Adiós, Mendy! ¡Adiós! Hola, Mario y el L2. Ha subido del 25 de septiembre. Se utiliza craqueando bien perdido en este FIFA. Pablo, quiero que des la cara en Twitter o en algún lado ahora, si estás viendo en directo o algo. Por lo que sea. Podemos confirmar que Pablo no ha visto bola desde que mando cae. El tío es muy pago. ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Pablo, da la cara! ¡Pablo, da la cara! Yorica, no lo pagues con Pablo porque te ganen otros. Está buen comentario. Pablo, me ha mandado callar y me ha pausado a mi pausada. Estoy de coña así. Llevo ya un rato jugando normal. ¡Ojo! Pablo. Pablo, esto ya es. No sé si tus colegas te están viendo. ¡Pablo! ¿Vas a ser tú mismo al que te vas? No, el que debe ser vayan en seis minutos ya, ¿no? Ya que se quede para los puntos. Sí, le ponen las tres pausas. Aquí, ¿me haces las tres pausas? ¡Pablo, Pablo! A ver, Pablo, ¿qué vas a hacer? ¿Algún cambio para remontar? Ha hecho cambios. Estás malgastando contratos, Pablo, ¿en serio? Con un 7-1. Nuevo miembro, ojo, tiburón Douglas. ¡Uy, uy, uy! ¡Pablo! Lo saca de cabeza el portero. ¡Qué asco! Un joven. Un crack. ¡Uno, uno! ¡Pablo! ¡Uno! ¡Uno! ¡Haces cositas, eh! ¡Joder, Maxi! ¡El de la mejor manda que hay! ¡No soy Johnny Escre! Ahí está. Y ahora sinvergüenza de Pablo intentando un gol olímpico. No. ¡No me va bien, bro! ¡Pablo! ¡Pablo, todo en caridad! ¡No será Pablo! ¡Pablo! ¡No será Pablitus! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Le veo con ganas de hacerme un pelante. ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero pítalo! ¡Pítalo! ¡Qué vacío! ¡Bien, Pablo! ¡Qué juego! A ver si da la cara, Pablo. Si estás ahí, háblanos. O en Twitter, Pablo. En Twitter. Mencióname en Twitter. ¡Ay, Pablitus! ¡Dime que sí! ¡Sí, que Pablo Ramos, dicen tú! ¡Es la liga! ¡Pablitus! ¡Que nos estaba viendo a la vez, chicos! Digi Rata mandando callar, dice. A sinvergüenza. ¡Qué crack, Pablo! ¿Veis? Y al final está mandando buena. ¿Veis? Aquí está en mayúsculas. Digi Rata mandando a la cara. El zapatido ahí viendo en directo. ¿Veis? No lo está bien. Era mi José. José, saludame Gus ya come en Instagram. Tito Pitoa. ¿Marío, ya escuchaste la nueva de Virchon? ¿Ella es dura? La podrías poner. Está en Spotify. Me ha marcado un gol olímpico por Marial Porteo. Me ha marcado un gol olímpico con Mendy.